Música 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 ¡Suscríbete! 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 Y en esta lucha en particular, Mini Rey Misterio y Mini Psycho Clown regalarán una máscara oficial a quien más apoye durante toda la lucha gritando ¡Mi Misterio! ¡Mi Misterio! ¡Mi Misterio! ¡Mi Misterio! ¡Yo también! ¡Una pizza en playera, cabrón! ¡Mi espina, pendejo, dile! Y quien apoya a los rudos también, Mini Espíritu va a regalar una playera autodrajeada. El grito del служor. ¡Espíritu! ¡Acepta! ¡ounceda! Acepta! ¡Ah no! Es que me van a regañar. ¡Patos! ¡Patos! ¡Se parecen iguales! Es bien como bien el espíritu. El grito, misterio. Misterio, 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 misterio. Misterio, 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 misterio. Misterio, misterio, misterio. Misterio, misterio. Arriba a los ricos. ¡Saico! 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 ¡Vamos! 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 Y los ganadores, de los primeros en caída. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y el grito es... ¡SAIKO! 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 ¡ES MIXO BUTTI! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuérrense los antiguos de Chicago! 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 ¡Y el apoyo para Chicago Brown sí se puede! ¡Si se puede! ¡Duro! 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 ¡Si! ¡Duro! ¡Duro! ¡Que te peguen a ti! ¡Duro! ¡Duro! ¡Otra! 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 ¡Atrepe! ¡Si! Si, si uno atreve. ¡Duro! ¡Duro! Otra. Los técnicos! Quiero iguales. Pier United, quieren iguales, quieren iguales. ¡Aplausos! 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 ¡Misterio! 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 Y nos vamos. ¿Vos es la tercera? ¿No? ¿A todo el no? ¿A todo el no? ¡HP2 salió! ¡Eh! ¡Misterio! 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 2, 2, 1 es de la segunda teoría, 2, 3, 2, 1 es de la segunda teoría, 2, 2, 1 es de la segunda teoría. Quiero ciudad. ¡Nos ha sido! ¡Haz brutazo! ¡Haz brutazo! ¡Haz brutazo! ¡Haz brutazo! ¡Haz brutazo! ¡Haz brutazo! ¡Esta государitud! ¡Otra! 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 ¡Chica, es de lo entrar! ¡Otra! ¡Viva! 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 ¡Algo, algo! ¡Que se muere todos los caprichos! ¡Algo, algo, algo! ¡No, no, no, no! ¡Echen el carajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Algo! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Toma! 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 ¡Toma ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!